Como por arriba la calva ya se me veía Saqué los billetes pa' hacerme un ingesto en Turquía Pero a mi mujer cuando vuelve me vea con pelo Seguro que dice Manuel te parece Marcelo Después de diez días volví de Turquía Pero a mi señora la noté muy fría Se quedó mirando, me estuvo observando Y con malos modos me dijo ¿Y el felquillo pa' cuándo? ¿Y el felquillo pa' cuándo? ¿Lo tienes loco? ¿Y el felquillo pa' cuándo? ¿Y el felquillo pa' cuándo? Migas de Manuel han dejado como arrape Puso pelota pero por delante nada Por lo que te han cobrado Anda que ya te vale Que te cabe en la frente cuatro placas solares Nunca había sentido un pavo tan grande Yo que me creía que iba a encantarle Por más que miraba No me gustaba Y con malos modos me dijo ¿Y el felquillo pa' cuándo? ¿Y el felquillo pa' cuándo? ¿Lo tienes loco? ¿Y el felquillo pa' cuándo? 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 ¿Lo tienes loco?